Ya que cumplimos, el 7 de abril de este año, cumplimos 30 años. Se inauguró en ese día, en el año 1987. ¿Cómo encuentra la escuela este aniversario? Muy bien, con muchísimos chicos. En esa época se inauguró y fue por promoción propia de los padres, de los vecinos. Y hoy en día nos encuentra con casi 700 chicos, muchísimos docentes a cargo de esos chicos. Y bueno, muy bien. Actividades en dos turnos, ¿no? En dos turnos, así es. Con dos divisiones de cada grado. Jardín y nivel primario. Y también, ¿qué propuestas se mueran en este marco de los 30 años y del aniversario de la escuela? Bueno, las propuestas de siempre, o sea, la educación de los chicos, primero de todo. Continuar como estamos ahora, creciendo día a día. La cantidad de familias que vienen todos los años a inscribirse es muchísima. Por ahí no nos da la capacidad de la escuela para inscribirlos a todos. Pero bueno, o sea, fundamental es seguir creciendo y acompañando la educación de los hijos. ¿Alumnos de qué barrios? De Santa Lucía y, bueno, y sus alrededores, pero mayormente de acá del barrio de Santa Lucía. Bueno, estuvieron también de festejos, ¿no? Sí, durante toda la semana seguimos con los festejos. Hoy vino la banda del ejército. Los chicos estaban muy contentos, bailaron. Y, bueno, ya han venido ex directivos, ex vecinos a contar su anécdota de cómo surgió la escuela, digamos. La escuela muy arraigada además en el barrio. Totalmente. Sí, sí, sí. Muy arraigada y muy conocida y muy valorada. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y, bueno, estamos muy contentos.